Un instrumento jurídicamente vinculante es que no tiene plazos para el cumplimiento y no hay sanciones si es que no se lleva a cabo en determinado periodo. Entonces cada Estado, conforme va teniendo la capacidad y la posibilidad, va incorporando todos estos principios en su propia normativa. Hoy si nosotros vemos, ese principio se conoce como los derechos de acceso. ¿Por qué los derechos de acceso? Porque habla de tres derechos íntimamente vinculados. El derecho de acceso a la información, el derecho de acceso a la participación y el derecho de acceso a la justicia. Si ustedes se fijan, yo no puedo participar si no tengo información y no puedo acceder a la justicia si previamente no participé. Entonces estos derechos hoy se están trabajando en un tratado vinculante, que es el Acuerdo de Escazú, que se firmó ya por muchos Estados, entre ellos México. Nada más que el tema no es solo la firma, donde viene el tema importante es en la ratificación. Y eso aún no lo hacemos, ni siquiera nosotros lo hemos ratificado. Entonces quiere decir que el proceso, como la ejecución de sentencias, pues puede ser largo, pero por lo menos ya tenemos el camino andado de que este instrumento que deviene de una declaración no vinculante ya se encuentra plasmado en un acuerdo internacional vinculante. ¿Y por qué es tan importante? Porque el principio 10 nos dice, el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los interesados. Entonces, evidentemente ahí están los pueblos y las comunidades. Y luego dice, en el nivel que corresponda, ¿qué quiere decir? A nivel federal, a nivel estatal, a nivel municipal, a nivel comunitario, en donde se requiera. Luego nos dice, en el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades. Esto que decía Claudia de la prueba. Por ejemplo, en el caso del río Toyac, ¿cómo demostrar que el río Toyac está contaminado? Si las comunidades quieren acceder a la prueba, pues es muy costoso, pero le pueden pedir a la autoridad, al Estado, los informes de las cédulas de operación anual, de las empresas que descargan en el río para demostrar que este río está contaminado. En este acceso a la información se incluyen las actividades que encierran peligro en las comunidades. ¿Saben la diferencia entre peligro y riesgo? ¿O son sinónimos? ¿Qué creen? ¿Qué les suena? Que el riesgo requiere de ciertas condiciones autoalumitadas si peligro está demostrado ya los efectos que pueden ejercer. Ok. ¿Otra idea de peligro y riesgo que tengan? Si ustedes van conduciendo un automóvil o de copilotos y ven el semáforo, ¿qué les indica la luz amarilla? ¿Que hay un peligro o que hay un riesgo? Riesgo. ¿Que hay un riesgo? Si no los veo con mucha definición. Es rica que tienen que acelerar para llegar a su cita, ¿no? Bueno, en realidad lo que hay es un riesgo. El riesgo, a diferencia del peligro, es la posibilidad. El riesgo siempre es la posibilidad de que algo ocurra, ¿no? Y que algo ocurra y en este caso pues que genere un daño o una afectación. El peligro es la naturaleza intrínseca de una actividad o de una sustancia. Por ejemplo, ese automóvil o ese camión que lleva 1.500 caballos de fuerza o no sé cuántos caballos traigan, por sí mismo, el vehículo es peligroso. ¿De qué va a depender cómo se gestiona el riesgo? Esa posibilidad de que se produzca un daño a partir de ese vehículo es de cómo se conduce, a qué velocidad se conduce, en qué condiciones y una serie de factores, ¿no? Entonces aquí estamos hablando de actividades que impliquen riesgo. Es decir, que sean actividades peligrosas respecto a las cuales haya una posibilidad de que se cause un daño. Por ejemplo, el almacenamiento de residuos tóxicos o de residuos peligrosos. Por ejemplo, la actividad de fraculación hidráulica o fracking. Todas estas actividades tecnológicas de suyo son actividades peligrosas. La planta de amoníaco, una petroquímica, una gasera, todas estas actividades son peligrosas y entonces el riesgo está ahí latente. Cuando estamos ante actividades peligrosas y riesgosas, generalmente lo que hace el Estado es no informar porque la gente se asusta. Las comunidades se van a poner nerviosas. Entonces mejor ni les digas. Esa práctica está mal. La gente tiene derecho a saber que hay un riesgo y tiene derecho a saber qué tiene que hacer en caso de riesgo. ¿Sí? ¿Cómo podríamos considerar aquí, perdón, a la región no tiene nada que ver, pero me vi el color de la contingencia. Ajá. Que no hubo información al tiempo suficiente. Realmente no se tenía la información de que había un riesgo. Toda la contaminación tenía un riesgo. Ahora, ¿sabes el límite? Es peligroso. No sé si... Sí, te entiendo perfecto. Pero además es bien frustrante porque yo creo que información había porque hay monitoreo de la calidad del aire y hay muchas instancias y muchas dependencias involucradas. En realidad el tema es que tampoco tenemos suficiente información porque ya que sabemos que estamos en riesgo, ¿cuáles son nuestras opciones? A lo mejor los universitarios nos mandaron un comunicado de que es en su casa. Pero esa posibilidad no la tuvieron todos los trabajadores. Entonces hubo muchos trabajadores que tuvieron que salir déjense los trabajadores con sus chiquitos a llevarlos a algún lugar a encargar o a una guardería o algo para ellos irse a laborar. Entonces lo más frustrante es que tienes información que sabes que estás en riesgo, que sabes lo que va a pasar y no tienes opción de hacer nada para reducir tu riesgo. Y es ahí donde se tiene que trabajar. Donde hay riesgo identificado tiene que ver medidas de mitigación de ese riesgo. en el caso de la planta de amoníaco pues tendría que haber medidas de mitigación para la evacuación para saber qué pasó. El accidente del río Sonora con la presa de la mina de Jales pues también afectó a muchas comunidades y lo más sorprendente es que la gente se refería al río Sonora como si el río se hubiera guardado en una botella. En la contaminación del río Sonora y la afectación del río Sonora ese río tiene afluentes ese río tiene brazos ese río va a muchas comunidades ese río ya hay océano ese río a lo mejor ya nos comimos un ceviche del pescadito que se tomó la agüita bendita de la presa de Jales. Entonces nuestra mirada respecto a los impactos ambientales y sus repercusiones sociales es muy limitada y en ese sentido las acciones de mitigación y de respuesta pues también lo son. Pero aquí lo que hay que ver es cómo justamente desde los pueblos se está articulando toda esta estrategia de defensa de sus derechos muchos de los cuales son irreparables. El tema que mencionaba Claudia de las abejas pues también hay que decirlo ellos comercializaban a la Unión Europea la miel la exportaban era una miel certificada como miel orgánica y donde se detonó el problema ni siquiera fue con los pueblos fue con la Unión Europea que hizo un mapeo y dijo esta miel no es orgánica porque las abejas están polinizando en áreas donde se siembra soya transgénica entonces no quiero más miel de Yucatán y entonces fue donde brincó todo el mundo ¿cómo? pues sí entonces tiene implicaciones no solo al interior de los pueblos no solo en la cosmovisión no solo en su territorio también en su economía en su derecho al desarrollo ¿y cómo se resarcen esas afectaciones? pues hay que hacer todo un protocolo para volver a certificar la miel para volver a ingresar a un mercado ¿no? que no es sencillo y ahora sea una gran empresa plantacional le cuesta trabajo hacer toda esta gestión pues imagínense a las empresas comunitarias les cuesta todavía más ¿no? siempre vamos como cuesta arriba cuesta arriba y con todas las piedritas que se nos van echando en el camino ¿no? también hay que mirar que mucho de lo que hace el Estado con el debido respeto que me merece es simulación o sea es simulación lo que se hace ah si ya te doy una ley ya te incluyo en la constitución ah pero te cierro la puerta para todo el acceso a tus derechos entonces tenemos que trabajar en verdaderas estructuras políticas que garanticen la efectividad de los derechos y no que simulen que nos están dando acceso a la justicia cuando el acceso está muy complicado bueno aquí también nos habla de dar oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones los procesos de adopción de decisiones son antes de que se tome la decisión por eso se llama proceso ¿y qué está pasando con los pueblos? que se enteran al final que se enteran ya que están ahí las máquinas que se enteran ya que están ahí los ingenieros y entonces ¿qué participación tuvieron en el proceso? cero participación por eso hay que ir al amparo agrario al amparo no sé qué ¿no? porque no se está cumpliendo finalmente nos dice que los estados deben facilitar y fomentar la participación de la población poniendo la información a disposición de todos asimismo garantizar el acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos si tuviésemos una eficiente gestión de las demandas de los pueblos en la vía administrativa no tendríamos por qué llegar a los tribunales no tendríamos por qué ir a las instancias internacionales el problema también es cómo sensibilizas a todos tus operadores jurídicos administrativos para que entiendan todas estas cuestiones de pluriculturalidad de cosmovisión de sitios sagrados o sea es así como ¿por qué no se sorprenden si les movemos a la Virgen de Guadalupe? ¿por qué sí entienden que eso es sagrado? eso no lo cuestionan o su alá o quien sea su dios eso no nos da miedo pero si tú les hablas de que una piedra es un sitio sagrado o una cascada o un ojo de agua pues es así como ¿qué te pasa? ¿me pasa lo mismo que a ti? exactamente lo mismo ¿qué te pasa? ¿qué te pasa?